El Iberostar Tenerife termina su proceso de reconstrucción tras una semana y media algo convulsa. La primera victoria de la Liga sobre el Herbalife se une a la integración express de los dos últimos fichajes, Joseph Jones y Salva Arco. El pivot Joseph Jones acelera su puesta a punto con el Iberostar Tenerife. Asegura que no ha dejado de trabajar pese a estar sin equipo y ahora quiere contribuir cuanto antes al despegue a Uri Negro. Yo pienso así, creo que el equipo puede mejorar. Haciendo un buen trabajo y cambiando algunas cosas, podemos poner al equipo en la dirección correcta. Este miércoles será la presentación de Salva Arco, que ya ha conocido a la plantilla y se espera recuperar la estabilidad perdida. Con las llegadas de Jones, Salva Arco y la incorporación de Chus y Dorreta, esperemos que en la parte deportiva volvamos a una normalidad lo más rápido posible. La siguiente parada del remozado Iberostar será el sábado en la cancha del Montaquit Fuenlabrada.